El Bulldog americano es una raza de perro originaria de Estados Unidos conocida por su apariencia musculosa y robusta. Su historia se remonta a los primeros colonos europeos que trajeron consigo sus perros de trabajo para ayudar en la caza y el manejo del ganado. Estos perros fueron cruzados con razas locales, como el Bulldog inglés, dando lugar al Bulldog americano que conocemos hoy en día. Se destacan por su fuerte musculatura, mandíbula poderosa y cabeza grande y cuadrada. Son perros de tamaño mediano a grande, con una altura que va de los 50 a los 70 centímetros y un peso que puede rondar los 30 a 50 kilogramos. El Bulldog americano es una raza conocida por ser valiente, leal y protectora. Son excelentes perros de guarda y defensa, por lo que suelen ser utilizados como perros policías o perros de trabajo en ranchos y fincas. También son buenos compañeros de familia, ya que son cariñosos y juguetones con sus seres queridos. En cuanto a su cuerpo, el Bulldog americano requiere ejercicio regular y una dieta balanceada para mantenerse en forma y saludable. Son perros activos y enérgicos que disfrutan de largas caminatas y sesiones de juego al aire libre. También necesitan socialización temprana y entrenamiento adecuado para desarrollar un comportamiento equilibrado y obediente. En cuanto a salud, el Bulldog americano es una raza robusta y resistente, pero puede ser propensa a ciertos problemas de salud como displace cadera, problemas en los ojos y alergias en la piel. Es importante realizar revisiones veterinarias periódicas y mantener al día las vacunas y desparasitaciones, para garantizar su bienestar. En resumen, el Bulldog americano es una raza de perro versátil y valiosa que se destaca por su fuerza, lealtad y valentía. Son perros ideales para personas activas y amantes de los animales que buscan un compañero fiel y protector. Con el cuidado adecuado y el cariño de su familia, el Bulldog americano puede ser un compañero de vida leal y amoroso. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes preguntas o comentarios déjalos abajo y no olvides suscribirte para conocer más detalles interesantes sobre tus razas de perros.